El gobierno destina más de 11 millones de bolivianos para el control de fármacos en el país. Es cada vez más importante y creciente el rol de las entidades estatales vinculadas al área de la salud en la lucha contra las drogas. El gobierno destinó 11.8 millones de bolivianos para el control de fármacos. La Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud, AGMED, está encargada de impulsar el proyecto que entrará en vigencia a partir de este 12 de agosto. Es una tarea permanente desplegar acciones para enfrentar no solamente el tráfico de drogas, sino también la posibilidad de que las drogas hagan presa de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes. ¿Existirá un control de fármacos entre los que se encuentran los psicotrópicos y otras sustancias controladas? Estamos haciendo un esfuerzo que no solamente va a fortalecer a la AGMED, que es nuestra Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnología en Salud, con la infraestructura, los profesionales, sino que también con este sistema informático vamos a efectivizar el control que se realiza desde el proceso de importación. Y si es que hay generación y fabricación de medicamentos, la fabricación, la distribución y la comercialización de los medicamentos en todo el territorio nacional. Además, se fortalecerán a las instituciones para evitar que fármacos se desvíen a mercados. Con este programa, la AGMED tendrá más capacidades, incluso para detectar medicamentos que estén fuera de regla, sean falsificados o provengan del contrabando.